Hola a todos, me alegra venir hoy pero sin ningún tema de los vídeos que solemos hacer y estoy muy satisfecho porque ya por fin va a salir nuestro canal y va a ser justamente el día 17 de este mes, octubre, miércoles 17. Bien, os quería contar de qué va a ir o cómo está estructurado el canal. El canal, mirad, tiene, ya sabes, ¿no? En principio es todo práctico, me vais a ver pintar a mí, vais a, no solamente pintar como si fuesen los tutoriales que normalmente podemos encontrar aquí en YouTube, en Vimeo o por ahí, ¿no? que va pintando, tú vas pintando al maestro simplemente y al final dices, uy, qué bien pinta, qué bonito pinta, pero te quedas igual, ¿no? No sabes ni por qué lo has hecho, ni cómo lo has hecho, ni nada de eso. Bueno, pues yo, siguiendo mi estilo, ya sabes que soy, pues eso, todo abierto, ¿no? Y no me callo nada, soy un libro abierto. Lo que quiero es enseñarte mi experiencia y todo lo que yo he aprendido y lo voy a hacer, pues como yo suelo hacer. A la vez que voy a ir pintando, voy a ir explicando exactamente todo, igual de profuso que hago aquí con los vídeos que hemos hablado de color y de tantos otros temas, pues lo mismo, pero explicando absolutamente todo con la idea de que no se te quede nada en el tintero, explicando los vídeos, las pinturas, lo que voy haciendo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a pintar de todo, va a haber de todo, desde acuarela, óleo, no digo pastel porque llevo muchísimo tiempo sin pintar pastel, ¿no? Con pastel, pero lo podríamos hacer también, ¿por qué no? Dibujo, lo quiero tocar todo. La pena, o por lo menos me quedo con el resentimiento de que no, de que no podemos, como diríamos, empezar un curso, ¿no? De una forma, desde la base y subiendo y aprendiendo poco a poco, ¿no? Porque no sé, en definitiva, qué nivel tenéis los que me estéis viendo, los que os vais a suscribir al canal. Algunos tendréis un nivel mayor, con lo cual se aburrirán si cogemos la cosa básica. Otros, si cojo un término intermedio, pues los que estéis un poquito más bajos, los que estéis iniciando ahora mismo, lo mismo supera y decís, ¡buah! Ahí no llego. Por eso voy a tocar de todo. Un poquito más avanzado, un poquito más básico, iré viendo para que todos quedéis satisfechos. Pero no solamente eso, lo que pretendo también es que después de cada clase, algunas veces, nos quedaré, o mejor dicho, me quedaré... Ah, porque todo esto es en directo, cuando me veáis pintar va a ser en absoluto directo. Pues me quedaré después de la clase con un chat con vosotros para hablar con vosotros y decir eso. Profesor, ¿qué me ha quedado esta duda? ¿Esto que he visto que ha hecho y tal? Y yo iré respondiendo en un tiempo. Pero ahí no queda la cosa, porque esos eventos, que los llamamos eventos en el canal, van a ser grabados. Los voy a grabar para que luego los que estéis suscritos lo podáis ver durante toda la semana, durante todo el día. Es decir, imagínate que hoy es miércoles y hoy grabamos, hoy tenemos el evento, pinto mi cuadrito, lo que sea, de que vaya el tema hoy. Y esa grabación permanece a partir de mañana y durante una semana para que el que no haya podido estar en directo viéndome hacerlo, que lo pueda ver durante toda una semana. Eso sí, a la semana desaparece y solamente se va a quedar en nuestro archivo, se va a ir acumulando todo lo que hagamos a partir del primer día que abramos, el día 17 de este mes, todo se va a ir archivando, todos los eventos, todo es lo que vamos a llamar el archivo, que solamente estará disponible para eso sí, para los que ya tengan una suscripción que les hemos llamado de plan avanzado. Es decir, hay dos suscripciones, una suscripción básica, más económica, para ver durante toda la semana y las cosas en directo, todo lo vas a poder ver con esa suscripción más básica, más simple y más económica. Y luego ya si lo que quieres es no preocuparte, decir, bueno, pues voy a estar un mes fuera, me voy a perder a lo mejor cuatro o cinco clases, pues, chicos, te suscribes al plan avanzado y tienes todo el archivo ahí a tu disposición para verlo cuando quieras, para recordar un curso que hayas visto o para recordar una clase determinada, ahí lo tienes todo archivadito. archivadito. Bueno, y otra cosa que vamos a hacer son cursos periódicos monográficos. Yo mi intención ahora en principio es hacer uno o dos vídeos de cada curso monográfico cada semana. Es decir, cada semana vamos a tener un evento, una clase en directo y vamos a tener un curso que ese seguramente estará grabado porque es muy difícil hacer un curso monográfico donde ya ahí tienes que coger material técnico, lo que sea, para luego montarlo, todo eso, es más complicado hacerlo en directo. Pero lo vamos a hacer. Algunos serán en directo, ¿eh? Seguro que sí. ¿Y sabéis cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar. Mirad. Bueno, todo esto, todos esos cursos monográficos que digo, junto con los eventos, tú cuando entres en el canal lo primero que vas a ver es un calendario de actividades. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué programación? Es como una minicadena de televisión dedicada a la pintura. Es una programación. Miércoles 15, tal, popom. Miguel Ángel Montero pintando no sé qué. Viernes no sé cuántos cursos de no sé cuántos vídeos uno y dos. O sea, una programación, ¿vale? Y eso lo va a tener a tu disposición. Pero la del archivo, la de los próximos meses, la de esta semana, los próximos eventos que están programados, es divertido. Verás que cuando entres que es bastante divertido. Bueno, ¿qué más puedo decir sobre el canal? Pues que estoy muy ilusionado. Estoy muy ilusionado ante la respuesta que me estáis dando en el canal de YouTube. Yo lo estoy haciendo con mil amores y ya sabéis que no os voy a dejar tirados por el tema de que no os podáis suscribir. Ese es otro asunto que le está dando muchísimas vueltas, ¿no? El poder adquisitivo. Chicos, seguramente lo podéis ver, ya está todo preparado, lo podéis ver la semana del 17, es decir, el 17 de miércoles, el 15, que será lunes, cuando abráis la página del blog, ¡pum! Veréis que es distinta. Exploradla, buscáis y si queréis, os empezáis a suscribir, porque el mismo miércoles a las 6 de la tarde estoy en directo con vosotros iniciando un cuadro con una grisalla. ¿Vale? Ese va a ser mi inicio. Y el viernes vamos a tener el vídeo 1 y 2 del tan deseado curso de perspectiva. Chicos, muchísimas gracias, lo he hecho con toda la ilusión, espero que os guste muchísimo. Oye, que veo que no os gusta, pues continuamos con lo de YouTube, que bastante teníamos, ¿vale? Venga, nos vemos, chao, gracias, muchísimas gracias. ¡Gracias!